Presentamos Entrevista Pero realmente, y hay que tener claro en eso, que un coronavirus como el que estamos viviendo, no es nuevo en el sentido de que existen, ya o han existido antes estos coronavirus, lo que pasa es que es una nueva versión, por así decirlo, un poco para ubicar a nuestros televidentes, y eso es lo que preocupa al mundo porque todavía no hay una cura en ese sentido, ¿verdad? Efectivamente, este es un nuevo tipo de coronavirus, los coronavirus normalmente ya vienen circulando durante mucho tiempo atrás, hay incluso coronavirus estacionales que hoy en día en nuestra población circulan ya hace mucho tiempo. El nuevo coronavirus como tal es un virus respiratorio que normalmente en la mayoría de sus casos, el 80% es una enfermedad leve, sin necesidad de llegar a complicaciones, es muy importante que la comunidad en general tenga el conocimiento, un agradecimiento también por comunicar esto, ustedes siempre son el diálogo o el nexo entre el Ministerio de Salud Pública y la comunidad en general. Ahora, como medio de comunicación siempre buscamos que la gente tenga esta calma, en principio, claro, salió el caso del primer caso, el primario que ustedes lo denominan así, obviamente generó una alerta y un pánico, alerta desde el punto de vista de las autoridades de salud que había que hacer el cerco necesario, y el pánico por la gente que dijo, bueno, aquí se viene toda una hecatombe, cosa que no es, porque si uno toma las medidas y las precauciones necesarias, evita cualquier situación. Por supuesto, es muy importante que la comunidad en general tenga calma, si bien es cierto es un virus nuevo, pero la mayoría de países ya se encuentra con una circulación por lo menos inicial, entonces la propagación va a ir dándose paulatinamente, probablemente en algún momento ya sea estacional, va a circular normalmente, y la población en general debe estar prevenida con las normas básicas para evitar la propagación del virus. Ahora, si hablamos de que podría llegar a ser estacional, sería como una gripe cualquiera. Exactamente, como una gripe cualquiera. Y saber o tener clara la película por parte de la ciudadanía, que el coronavirus este que estamos viviendo, el índice de mortalidad no es tal como se lo plantea o como se puede apreciar con otra clase de coronavirus o con otras enfermedades que existen. El SARS y el MERS fueron más letales que de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Por supuesto. El SARS, el MERS coronavirus tuvieron una letalidad mucho mayor, este de duras penas está en 2 al 3% aproximadamente, es decir, digamos, para que la población en general comprenda, de 100 personas, solamente unas 2 personas o 3 podrían llegar a tener una enfermedad grave y fallecer, pero normalmente el grupo más afectado es las personas mayores a 65 años, ¿no? Y personas que tienen alguna enfermedad subyacente también. Ahora, es bueno que de los 177 más o menos que estaban en vigilancia, 77 ya hayan salido de ese proceso, de ese periodo. Efectivamente, el Ministerio de Salud Pública está trabajando constantemente día y noche en jornadas para poder hacer el seguimiento oportuno de los contactos. De estos casos que han sido analizados ya han sido descartados porque están fuera del periodo de incubación. Es decir, una vez que ya han salido del periodo de incubación, estos se pueden ir descartando y ya se va reduciendo el número de contactos también. ¿Y podría ocurrir con el resto de personas o dependiendo de...? Sí, efectivamente. Se hace el seguimiento día a día. Entonces, si ya van saliendo del periodo de incubación, que son los 14 días, entonces de esta manera vamos a ir reduciendo el número de posibles contactos. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Este es un virus respiratorio. Básicamente se va a propagar por gotículas, ¿no? Es decir, cuando una persona estornuda, normalmente el virus puede alcanzar una distancia de un metro, ¿no? Por eso es recomendable si la comunidad tiene algún vínculo con una persona que está con una sintomatología respiratoria, siempre mantener una distancia de un metro aproximadamente, que es la distancia que recorrería el virus, ¿no? No es como se plantea o que la gente piensa, ¿no? Que si estoy en un lugar y alguien está ahí, piensa que por más que pueda tener este coronavirus, se puede infectar inmediatamente. Es cuestión de que en el ambiente esté esta gotícula que de alguna u otra forma pueda impactar al ser humano como tal. Exactamente, que sea inhalado. También es muy bueno ir descartando ciertos mitos que hay, ¿no? Del coronavirus, como por ejemplo, en China, dicen que si mandan algún envío, ¿no? Alguna mercadería, por así decir. Alguna mercadería. ¿Ya viene infectada? Ya viene infectada, eso es totalmente falso. El virus no puede resistir mucho tiempo en el ambiente, moriría. Entonces eso sí es un mito y no va a ser posible la contagio. Ahora, ¿quiénes deberían usar mascarillas? Esa es la otra gran pregunta, doctor. Las personas que tienen alguna sintomatología, que han estado en riesgo o en contacto con algún caso positivo, son las personas que deberían usar mascarillas. No la población en general, ya que el uso indiscriminado de mascarillas podría tener un efecto contraproducente. Podrían utilizar una mascarilla durante varias horas, eso perjudicar también general estrés. Usted sabe, una mascarilla durante mucho tiempo va a generar incomodidad. Si no es manipulada de manera adecuada, se la vuelvan a colocar y esto más los va a hacer infectar. Claro, porque esas mascarillas normales, las comunes, las que se compren en cualquier lado, esas son por horas, eso no es para todo el día, ni para dos días, ni para tres días. Entonces podría generar un efecto negativo. Por supuesto, efectivamente. No son reutilizables. Una vez que se utilizan, estas deben ser descartadas y solo y exclusivamente para personas que tengan sintomatología. Ahora, ¿estamos preparados en el Ecuador? ¿Estamos preparados como para enfrentar un coronavirus como el COVID-19? Sí, bueno, el Ecuador viene trabajando durante muchos años atrás con un plan de preparación frente a una gripe pandémica. Es decir, tenía y ha venido desarrollando protocolos para enfrentar la introducción de un nuevo virus respiratorio. Nada más cuando se dio la alerta de este nuevo coronavirus, se activaron los protocolos y alarmas y se ha estado trabajando de manera articulada con la Organización Mundial de la Salud. Un ser humano normal, común y corriente, ¿qué probabilidades tiene de contraer el COVID-19? Las probabilidades son bajas, salvo de que tenga contacto directo y estrecho con un caso confirmado. Hay que evitar el contacto con una persona afectada, eso nadie lo puede discutir. Por supuesto. Pero tampoco se puede esperar que la gente por cualquier cosa... Porque puede darse la gripe normal, que todo el mundo la puede tener en esta época con mayor razón, pero tampoco es como para alejarse de todo el mundo. Exactamente. Las gripes que normalmente la comunidad puede contraer, existen aproximadamente 100 tipos de virus respiratorios. ¿100 tipos? Sí, hay una gran variedad de virus respiratorios que son estacionales, que muchos de estos pasan totalmente desapercibidos en la comunidad y en algún momento el nuevo coronavirus también será parte de estos virus que circulan normalmente y que la población ni siquiera sabrá efectivamente cuando tenga, ya que será de muy bajo porcentaje de complicaciones. La otra inquietud que también surge y es, no sé, si es o no el camino adecuado, ¿el vacunarse contra la influenza le permitiría impedir que se tenga o protegerse con este coronavirus o no? Bueno, son dos tipos de virus diferentes. Que la gente entienda eso, porque crees que porque ya está vacunado con la influenza y de pronto no puede ser propicio a eso. Por supuesto, no. La protección de la vacuna de la influenza es específicamente contra el virus de la influenza. Cuando se realicen las campañas de vacunación, los grupos vulnerables deben de asistir, pero para protegerse contra la influenza. ¿La influenza es más letal que este coronavirus? Sí, tiene un 10% de letalidad. El nuevo coronavirus está en un 2 al 3%. ¿Por qué tanta preocupación por esto? Digo la gente, ¿por qué llamó tanto al pánico? Veía hace un momento en las noticias internacionales el caso de Chile y de Argentina, que ya tienen un caso confirmado cada uno de los países de coronavirus, y también se armó otro relajo ahí. Sí. Normalmente esto ocurre cuando sale un nuevo virus, digamos, emerge a la comunidad. Y más que nada si son virus respiratorios por la fácil transmisibilidad que ocurren entre las personas. Su nombre, como lo dice, Nobel, hace que genere mucha preocupación en la comunidad. Pero es muy importante el trabajo que ustedes hacen en comunicarle a la población que este es un virus respiratorio muy leve. Normalmente no ocasiona complicaciones. Muy pocas personas pueden llegar a complicarse, pero para esto se deben de tomar las medidas de precaución y prevención que normalmente se siguen para los virus respiratorios. El tema es que como no hay todavía una cura, la gente le preocupa. Sí. Muchos virus respiratorios tampoco tienen cura, al igual que este nuevo coronavirus. Por eso es que el sistema inmunológico, una persona siempre debe estar bien comida, debe tener el reposo adecuado, bajar los niveles de estrés y hacer un ejercicio para que su propio organismo pueda defenderse inmunológicamente contra este virus. ¿Los antibióticos son buenos para prevenir el COVID-19 o no? No. El coronavirus es un virus, como su nombre lo dice. Los antibióticos son específicos para bacterias. Para bacterias. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por su invitación. Es un buen día. Gracias. Doctor Alfredo Bruno, son las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a hacer una pausa y enseguida estará Fernando dialogando con Ingeniero Jorge Guates, quien es presidente del directorio de Ban Ecuador. Ya volvemos.